Bueno, pues ya llevamos seis minutos de esta primera parte aquí en el Estadio Municipal de la Albuera, en esta jornada del Grupo Quinto, en donde la gimnástica segoviana se está enfrentando al líder, al San Sebastián de los Reyes, al Sanse, que ha venido para puntuar aquí en la Albuera, y de momento nos ha dado un susto en el minuto número uno. Ha habido ahí derribo a Hugo Díaz, ha podido reclamar penalti parte de la plantilla, lo han visto con el sol de frente, es complicado saberlo, si al final es penalti esa acción sobre el propio Hugo Díaz. Cuidado que a la contra sale muy bien el Sanse, de momento unos minutos iniciales de tanteo, pero frenéticos, en lo que sería el balón en juego, y en donde la gimnástica segoviana ya ha llegado al borde del área en un par de ocasiones. Un domingo importante, domingo de piñata, ya saben, de carnaval, con ese espectáculo del carnaval de Arcones esta mañana, esa exhibición en la Plaza Mayor, y el día de la monumental desde las once, esa carrera de diez kilómetros que hemos seguido de cerca. Nos van a permitir que una vez terminado este partido de fútbol, le subamos todo ese contenido a nuestras redes sociales, a nuestra web, ya saben, segovia247.es. Una gimnástica segoviana, cuarta en el grupo, el Sanse primero, apenas unos puntos de diferencia, muy igualado, lo que sería esta temporada 23-24. Una gimnástica segoviana en ese once titular, formado por Carmona, David López, Sergi Molina, Manu, Hugo Díaz, Segovia, Borrego Astray, Fer Llorente, Rubén Lluvero y Juan Silva. Javier García del Colegio Castellano Manchego dirige hoy el partido aquí en el Estadio Municipal de la Albuera en esta jornada número 23, con más de 200 personas desplazadas desde la Comunidad de Madrid para seguir las evoluciones aquí en la Albuera de su equipo, el Sanse, el líder momentáneo del grupo quinto. La visita del líder, ya saben que siempre es importante, visitaba al líder. En este caso la gimnástica segoviana al Illescas en su momento lo hacía también al Numancia y hoy recibe al Sansebastián de los Reyes después de ganar el pasado fin de semana en Canarias. Se ganaba en el Estadio del Mensajero esos tres puntos muy importantes para las aspiraciones de la segoviana. Un Sanse de momento tomando también lo que sería la palpitación de los jugadores de la gimnástica segoviana ya en el terreno de juego en estos diez primeros minutos en donde les decía no, esa falta evidentemente no era, es falta a favor del Sansebastián de los Reyes. Javier García del Colegio Castellano Manchego dirige el encuentro en una tarde donde les decía que el Sol es protagonista desde primera hora con unas temperaturas dignas de primavera y nos queda todavía bastante invierno, ya saben. Más de 800 los corredores esta mañana, la Monumental de InnoPor, esos vídeos y esas fotografías, algunas ya les hemos anticipado en nuestro canal de Facebook, se las subiremos a la conclusión del encuentro. Como siempre, los saludos para Segovia 247, Javier López, en este partido que como les decía ha dado comienzo a las 5 de la tarde. Uy, si la engancha bien, tanto Fer como Hugo Díaz han estado a punto de sorprender al cancerbero del equipo del Sansebastián de los Reyes. Acompañados aquí en el fondo del ataque de la gimnástica segoviana por nuestro compañero del Norte de Castilla, Toño Torre, que tiene compromiso también, ya saben, en el pabellón Guerreros de Nava, a lo largo de la tarde-noche para seguir las evoluciones del conjunto navero en esas aspiraciones a salvar la categoría. Una mañana intensa en lo informativo con el domingo de Piñata y esa carrera monumental, tarde de fútbol. Ayer Fútbol Sala ganaba, ya saben, que el Sego Sala en ese derbi provincial con el Cuellar Mariano Rico 6-3 en el pabellón Pedro Delgado dentro de la tercera división de Fútbol Sala. Casi 14 minutos, no se mueve el marcador en la albuera, gimnástica segoviana cero, San Sebastián de los Reyes cero. Ahí está, muy buena la intención, atrapa el cancerbero con seguridad el portero del Sanse, que pone el balón en juego rápido, igualado estos primeros 14 minutos de encuentro, frenética la salida de uno y otro equipo. y un campo municipal de la albuera, al menos desde la posición que ocupamos en aceptables condiciones después de las últimas lluvias. Nos llama la atención la nueva ubicación de los Sego Birras, justo a la izquierda de la grada general. Y también luciendo esa, bueno, esa pancarta vitola que le da ese también cariz más importante a lo que es la grada que tenemos a nuestra izquierda, la grada general del campo municipal de la albuera. Con ese eslogan de Vamos Sego, en esta entrada importante hoy, rozando seguramente las 2.000 personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahí está ese nuevo ataque de la gimnástica segoviana. Patadón de Mallorca. Y el balón ya en el terreno de juego de la gimnástica segoviana que llega... a salir el esférico a la altura del banquillo gimnástico. Minuto 18 de encuentro, Estadio Municipal de la Albuera, Grupo Quinto, Segunda Red. La jornada número 23, gimnástica se gobiana cero, Sanse cero. Ahí estaba Borrego, jugando y apoyándose en Manu. Nuevamente esa oportunidad ahí en la frontal del área del equipo del Sanse. Saca ya, roba el balón. El conjunto madrileño estorbaba ahora el árbitro que cae al suelo. Que cae al suelo, se levanta rápidamente al chocar contra el jugador de la gimnástica segoiana. A punto ha estado de ganarse un guarrazo tremendo en ese choque con Hugo Díaz. Es el cáncerbero, perdón, el árbitro del encuentro, que ya saben que es Javier García. Minuto 27 de encuentro, de momento es empate a cero. Es una ocasión a favor de la gimnástica segoiana en esa falta, peligrosa, a favor del conjunto gimnástico. Decía Josito, que le tenemos por aquí cerca también, que va a llegar el primer tanto. Esperemos que sea así. Gol de la segoiana. Gol de la segoiana. Salía en falso el portero Pagorra Y ahí está, creo que ha sido David López Quien ha conseguido el tanto de la gimnástica segoviana El tanto de la gimnástica segoviana En el minuto 28 de encuentro David López marca para la gimnástica segoviana En un golazo Después de esa salida en falso Del cáncer Del conjunto, del líder del San Sebastián de los Reyes Lo decía Josito Esa falta ahí en la frontal del área O prácticamente en el centro del terreno de juego Salía en falso el cáncer Del equipo del Sanse Y el rechazo lo ha aprovechado muy bien David López para marcar el primero de la tarde El primero de la gimnástica segoviana Minuto casi 29 Gimnástica segoviana 1 San Sebastián de los Reyes 0 Joder, madre mía, madre mía Otra vez Ahí estaba Molina Muy atento de cabeza Intentando sorprender al cancerbero del Sanse De momento pintan muy bien las cosas Minuto 33 de partido Aquí en la albuera Gana la Sego Gol de David en el 28 Gol de mi primo David López Gana la segoviana el líder Gimnástica segoviana 1 San Sebastián de los Reyes 0 Ahí esa ocasión otra vez de la gimnástica segoviana Intentando sorprender a la defensa del equipo del Sanse Escorner a favor de la Sego Vamos a por el segundo minuto casi 35 de encuentro Gana de momento la segoviana como les decimos En esta espléndida tarde de domingo 18 de febrero Domingo de Piñata Los segovirras animando desde esa nueva posición En el extremo de la grada general Aquí en el campo municipal de la albuera Ese córner a favor de la segoviana Ahí está Fer Llorente como siempre el encargado de hacerlo Josito nos canta ya el segundo A ver si no se equivoca Acertó en el primero Ahí estaba intentando remotar de cabeza a Segovia No ha estado acertado Pero el balón lo recupera La gimnástica segoviana gracias a Carmona Hay que tranquilizar Hay un par de marchas para atrás Ahora el juego vamos ganando Hay que llegar al descanso para recuperar fuerzas Las cosas de momento pintan bien Se estrecha la diferencia en la tabla clasificatoria del grupo quinto Con los resultados de las últimas horas Y veremos cómo termina este partido Pero de momento la Sego en el 36 suma de tres Bueno pues de momento cinco para el final de la primera parte aquí en la albuera Aguanta la segoviana ese gol inicial del equipo gimnástico En el minuto 27 marcaba David López Atrapa muy bien ahora Carmona Ganando esos segundos también para oxigenar Lo que sería este tramo final de la primera parte Con un llenazo todo vendido aquí en la albuera En este domingo de piñata domingo todavía de carnaval en plena cuaresma En donde como les decía esta mañana informativamente intensa Hemos seguido también de cerca esa carrera monumental Ciudad de Segovia premio himnopor Minuto 41 Las posesiones de la gimnástica segoviana Roba ahí ese pase fallido de Astray Roba el balón el conjunto madrileño Que no va a llegar a controlar El balón que sale por línea de banda La exposición para la gimnástica segoviana Ganando al líder en la albuera Sumando de tres de momento En una tarde fantástica para la práctica del fútbol No se puede pedir más Para un equipo como es el de la gimnástica segoviana Con el refuerzo ya saben De Sergi Molina con la baja Por motivos laborales de Jai Marcos También la de Pablo Arranz Y la de Iván Gómez Ivo Ese mercado de invierno dejaba tres bajas Y solo un alta en las filas de la gimnástica segoviana Que ha dado también en las últimas jornadas Oportunidad para debutar tanto a Kunjao Como al propio Peque El autor del tanto frente al Getafe Minuto 42 de encuentro en la albuera Gimnástica segoviana 1 San Sebastián de los Reyes 0 No, el gol como mucho la celebración Sí, más o menos Estamos todavía a esperas de ver esa cartulina Para el tiempo extra de esta primera parte Minuto 44 ya cumplido en el Estadio Municipal de la Albuera Uno o dos minutos como mucho Apostaría por el uno Con la celebración del tanto Y hay un par de interrupciones Sin importancia La gimnástica segoviana Aguantando ese 1-0 Que le da vida Para sumar de tres en el partido Frente al líder aquí en la albuera Con llenazo absoluto de las gradas De este Estadio Municipal Y el ambiente que están viviendo también Desde las 5 de la tarde Las personas que nos hemos dado cita Aquí en el campo segoviano Va levantando un poquito ya el aire El más fresquito Van bajando las temperaturas en la ciudad de Segovia En este día de domingo de piñata primaveral Esos cielos de la ciudad de Segovia Con nubes altas Que han dejado muy poco agua En las últimas jornadas Les decía que un minuto extra Se confirma ya por megafonía Nos lo acaba de cantar Adrián Estamos con el 45 cumplido La posesión es para el Sanse Un jugador madrileño en el terreno de juego tirado Quejándose de... Se levanta Para no perder tiempo Va cojeando No va a poder seguir seguro El dorsal El número 6 Del equipo Del San Sebastián de los Reyes Cuidado ahora Uy Ahí la ha tenido el Sanse Una de las mejores oportunidades Es Miki el capitán Quien se queja Del tobillo En esa caída Que ha tenido Ahí en el terreno De la gimnástica segoviana Un minuto extra Prácticamente la mitad Del ya cumplido En este tramo final Del partido Frente al líder En la jornada número 23 Del grupo quinto De la segunda red Gana la Sego Gol de David En el 27 Casi 28 Gimnástica segoviana 1 Sanse 0 Jugadores a vestuarios ¡Gracias!